Ahora es el momento, viviendas nuevas de 3 y 4 dormitorios con plaza de garaje y trasteros a precios increíbles. Zona totalmente ajardinada, ubicada junto al Parque de Bomberos. Excelentes calidades y orientación. Todos exteriores y con fácil acceso a financiación. Infórmate en urbanizadoreconstrucciones.com o llámanos al 975-220300. En Café Paz Airos ya estamos de vuelta. Abrimos nuestro servicio de terraza para que vuelvas a disfrutar con los tuyos de los mejores momentos en la mejor compañía. En Café Paz Airos hemos adecuado todo nuestro espacio de terraza para cumplir con todas las exigencias sanitarias. Con vuestra ayuda y comprensión disfrutaremos al máximo en estos momentos tan complicados. Ahora más que nunca, tu punto de encuentro es Café Paz Airos. Todo lo que buscas de un gran supermercado lo tienes en la puerta de casa. Supermercado Udaco. Alimentos frescos, charcutería, congelados, lácteos, aperitivos, droguería, conservas, frutería, entre otros muchos productos. Ahora, además, se incorpora nueva sección de productos naturales y una amplia variedad de productos sin gluten. Trato personalizado y cercano. Abierto también domingos y festivos. Junto al Parque de Santa Clara. Supermercado Udaco. Tu supermercado de cercanía. Hemos vuelto con más fuerza e ilusión. En Roberto París, después de meses cerrados, empezamos pensando en ti, con todas las medidas de seguridad e higiene. Gran variedad en vestidos de fiesta y ropa de sport. Stock de más de 100 vestidos de liquidación. Ven y te asesoramos como nos gusta, con un trato personalizado. Porque la nueva situación no nos va a impedir seguir estando guapas. En Roberto París lo conseguimos. Nuevo escaparate para que no perdáis ni un solo detalle de nuestras colecciones. Roberto París, siempre apostando por Soria. Si buscas el traje perfecto, ven a Pedro Molina. La experiencia de 22 años vistiendo a caballero. Trajes casual, oficina y ceremonia. Especialistas en novio, padrino y acompañante. Contamos con colección de zapatos propia y los mejores complementos. La elegancia tiene nombre. Pedro Molina Comercial Andrés, ahora más que nunca, pensamos en ti. Venta de productos tanto profesional como particular. Todos los productos de desinfección para vuestra seguridad. Variedad en maquinaria de limpieza. Máquinas para ambientar tus locales con múltiples olores. Menaje, vajilla pensada en el cuidado del planeta. Elaborados con caña de azúcar y hoja de palma. Ven a conocernos en nuestra nueva tienda en Avenida Mariano Vicente 27. Comercial Andrés, siempre a tu servicio. Buenos días a todas y todos. Sí, buenos días a todas y todos. Estamos aquí, como sabéis, para celebrar la clausura del curso de la acción formativa para el empleo duero 12, que viene desarrollándose desde el 1 de noviembre de 2019 y finaliza, como estaba previsto, 31 de julio hoy aquí. Sí, sabéis que las acciones formativas para el empleo son acciones que vienen subvencionadas por la Junta de Castilla y León. El Servicio Público de Empleo es el encargado de supervisar y el Ayuntamiento es el que lo ha solicitado y aporta una parte de la financiación del mismo. La subvención para esta acción formativa fue concretamente de 179.322 euros. El gasto total ha sido 219.000 euros, por lo tanto, ha habido una aportación por parte del Ayuntamiento de unos 39.000 euros. Las obras que se iban a llevar a cabo correspondían a la rehabilitación de dos viviendas municipales en la calle San Benito número 3, el segundo y el tercero derecha, a través de las especialidades, que no las he citado y las cito, que se estaban desarrollando, que son revestimientos continuos en construcción, albañilería y operaciones de fontanería y calefacción, climatización doméstica, fontanería. Han participado, bueno, te lo dejo Yolanda, el programa, tenemos que comentar, no ha finalizado al 100% debido a la situación que hemos vivido, a la crisis COVID-19, ha tenido, tuvo que paralizarse dos meses, desde el 16 de abril, de marzo a abril, a mayo, perdón, dos meses, del 16 de marzo, creo que lo tengo aquí, el 18 de mayo, ¿vale?, concretamente. Sin embargo, la formación se mantuvo a través de las plataformas, pues, de las redes sociales, videoconferencias, las plataformas con las que en formación se ha tenido que trabajar durante este periodo, en todo lo que es la parte educativa. La parte correspondiente a realización de obras es así, que se vio paralizada y es la que ha quedado pendiente. Aproximadamente, hemos hecho una tasación y sería, correspondería a un 20% de la obra que estaba prevista, lo que se ha quedado sin realizar. Y lo que han hecho de las dos viviendas que tenían previsto rehabilitarse, una ha quedado completamente rehabilitada, lo estuvimos viendo el miércoles, y la otra, han estado por eso, por finalizar completamente una, y la otra queda el 20% correspondiente a la rehabilitación, que concretamente corresponde a tareas de solado, es decir, las tarimas flotantes, estuvimos viendo que quedan por poner, el alicatado y la colocación de sanitarios y elementos de calefacción y remate de pinturas finales, que suponen, pues, eso, un 20% de lo que queda pendiente, y que esperemos que en las próximas subvenciones, convocatorias que surjan al hilo de la Junta de Castilla y León, volvamos a solicitar y podamos realizar ese 20% y continuar con otras viviendas, como ya hemos venido haciendo a través de estas acciones formativas para el empleo. Y ya le paso la palabra a Yolanda. Bar Restaurante Las Piscinas de San Pedro Manrique Ecolimpiezas 2000, más de 24 años al servicio de los sorianos. Realizamos limpiezas en general, comunidades, oficinas, viviendas, centros comerciales, instalaciones deportivas, tanto en Soria Capital como en toda la provincia, donde realizamos limpieza integral de casas y segundas residencias. Ahora, Ecolimpiezas 2000, en plena lucha contra el COVID-19, realiza desinfecciones de centros comerciales y grandes superficies, tanto comerciales como deportivas, para la tranquilidad y seguridad de todos los ciudadanos. Ecolimpiezas 2000, desde 1996, ofreciendo el mejor servicio a la sociedad soriana. Marina Multimarca abre su servicio en Soria para ofrecerte el coche que tú buscas. Localizamos el vehículo que quieres y te lo traemos en un plazo de 7 días. Contamos con garantía propia, certificado de único propietario, de no siniestralidad y certificado de kilometraje. Abiertos de lunes a sábado de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Reserva tu cita previa por las tardes en el 669-491-367. Marina Multimarca, en calle H, parcela 2, del Polígono Industrial Las Casas. Para Argentina, ven y disfruta de una gran variedad de enlatados y vinagres con mucho sabor y de la mejor calidad, acompañados de la cerveza más fría y el mejor vino. En una mente familiar, que hará que te sientas como en casa. Si lo que buscas es un buen café o un delicioso quemadillo, ven al Bar Argentina y deleítate. Además, ven a disfrutar los jueves de nuestro pincho pote, corto o vino más tapa, desde solo un euro y medio, desde las 8 de la tarde hasta las 10 y media de la noche. No te lo pierdas. Bar Argentina, en el tubo ancho. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, quiero felicitar a los alumnos de este ciclo que habéis formado, de esta formación dirigida fundamentalmente al empleo y a la formación. Pero sobre todo también me gustaría hacer un llamamiento y un agradecimiento a los profesores. Habéis sido cuatro las personas que os habéis dedicado en cuerpo y alma a ayudar a estos jóvenes a formarse, a dedicarse sobre todo a saber cuál es la profesión que deben desempeñar. Y creo que es el momento de llevar a cabo un agradecimiento también al Ayuntamiento de Sohía por esa contribución y por esa formación que debemos hacer conjuntamente las diferentes administraciones. Hoy consulamos una formación sobre todo dirigida al empleo y unida a la formación. ¿Qué significa esto? Significa que ahora mismo los jóvenes no solamente tienen que llevar a cabo la capacidad de llevar a cabo unos estudios que, como bien ha dicho la concejal del Ayuntamiento, se ha llevado al 100%, gracias a la tecnología, porque tuvimos como consecuencia de COVID llevar a cabo un bypass, llevar a cabo una paralización, mejor dicho, de una serie de meses, pero a partir del 14 de mayo en concreto, por resolución de la Alcaldía del Ayuntamiento de Sohía, volvimos otra vez a la actividad, pero sobre todo a la actividad presencial. Sé que habéis hecho un gran esfuerzo, todos los alumnos que habéis estado, porque os habéis tenido que formar a través del teletrabajo a diferentes tecnologías y ese esfuerzo también lo han hecho los profesores en ponerlos al día y que realmente esa formación se llevará a cabo. Después, como bien ha señalado la concejal, hay que decir que hoy un 20% que no se ha realizado desde la Junta de Castilla y León, volvemos a hacer otro llamamiento al Ayuntamiento de Sohía para que participe con nosotros, que vuelva a participar en esa formación y en ese reconocimiento. Para vosotros, en total, en este curso empezaron 12 personas. Van a finalizarlo con certificación profesional 11 personas, de los cuales son 8 hombres y 3 mujeres. Y sobre todo ha habido dos especializaciones muy importantes, como son 5 en operaciones auxiliares de revestimiento continuos y de construcción de la familia profesional de edificación y obra civil y 6 en operaciones de fontanería, calefacción y climatización doméstica. Ha sido una formación, la verdad, para mi gusto y para la Junta de Castillo y en concreto también para el Ayuntamiento porque habéis tocado todos los temas. Sois capaces de llevar a cabo una rehabilitación integral de cualquier inmueble. Creo que con este certificado de profesionalidad que hoy os vamos a dar vais a tener la capacidad de poder trabajar en cualquier tipo de empresa e incluso vosotros mismos y que sois autónomos también tenéis esa formación para poneros en el mercado y sobre todo en estos momentos tan duros como consecuencia de la pandemia y con la situación en la que tenemos. Por tanto, el agradecimiento por parte de la Junta de Castillo es muy importante hacia vosotros. Creo que si os abren unas oportunidades en el mercado laboral de poder trabajar en esas rehabilitaciones va a haber diferentes ayudas para rehabilitación de edificios y creo que ahora mismo con esta certificación vais a estar preparados para llevar a cabo esa actuación no solamente en Soya Capital sino en el resto de municipios de nuestra provincia. Por tanto, hago un llamamiento también a que las jóvenes de Soya, los jóvenes participen en otras formaciones que llevemos en otros ciclos formativos dirigidas fundamentalmente a esta modalidad que lo más interesante de ella es que no solamente es teórica sino también es práctica. Y también hemos podido reclausurar, pero también tuvimos otro ciclo formativo también muy importante aquí en el Ayuntamiento de Soya que finalizó en febrero y que fue el de Duques de Soya en el cual participaron 6x6 alumnos y estaba dirigido fundamentalmente al ámbito dirigido a la jardinería y a las zonas verdes. También es otro ámbito que está muy demandado ahora mismo por la sociedad en la provincia de Soya la gente tiene que tener conocimiento de esa especialidad. No todo el mundo sirve, como siempre lo digo yo, para determinados trabajos pero esa formación que habéis dado, esa formación que hay alumnos también que han recibido es muy importante. Y también en otro ámbito, también hemos participado en este ciclo formativo que es en el Burgo de Osma, en un ámbito dirigido a la salud en el cual también han sido formadas 6 mujeres en el ámbito sociosanitario se les ha formado también, sobre todo en instituciones sanitarias en cómo tratar a los enfermos de resiliencia de ancianos cómo llevar a cabo esa actuación a la hora de llevar a cabo su trabajo diario cómo ese apoyo psicológico que necesitan ha sido también llevado a cabo y en colaboración con la Diputación Provincial de Soya en relación con la Residencia San José por tanto creo que vamos a cerrar un ciclo este año de formación sobre todo en el ámbito del EFIL dirigido fundamentalmente a que la gente tengamos jóvenes como sois vosotros jóvenes demandantes de empleo, gente que tiene ganas de trabajar y que requerís esa formación y habéis puesto a la sociedad de manifiesto ese empeño y esa formación que os va a llevar a que se os abra el campo. Ahora os llamo, os digo que si queréis ahora mismo como otoños os abre un campo muy importante si necesitáis demandantes de empleo, también tenemos a la gerente del EFIL os ajuntáis porque realmente hay demanda en ese sector en el que vosotros sois conocedores hay gente que reclama todos esos servicios que ahora mismo no tienen esa especialización y gracias a vuestra formación, a este certificado profesional estáis capacitados y para nosotros es un orgullo que representéis y que seáis los jóvenes promesas en el ámbito de la construcción, fontanería y evanía a todos vosotros y muchas gracias. Abogados especialistas en laboral y tributario Abierto el periodo de presentación de la campaña de la renta Te atenderemos en el teléfono 975 22 94 24 o en el correo electrónico info arroba zapatagarciasesores.es Nuevo SEAT León por 15.900 euros Único como todo lo nuestro ¿Aún no conoces todo lo que Bar El Barrio te puede ofrecer? No pierdas más tiempo y ven a disfrutar de nuestra gran variedad de almuerzos Desde las 9 de la mañana nuestra cocina está a tu servicio y por la noche te ofrecemos tostas, raciones y bocatas en nuestras cenas ideal para ir con familia y amigos Bar El Barrio, ven a la calle Morales Contreras 16 de Soria, en El Calaverón Desde Tierras Altas cultivamos nuestras tierras y criamos a nuestros cerdos Especialistas en productos selectos del cerdo Jamones, chorizos, salchichones, lomos En Embutidos La Hoguera creemos que tradición, tecnología e investigación son las claves para la producción de alimentos de calidad Jamones y Embutidos La Hoguera Sabor de antaño Que no queda ya más que hacerlo material y trasladaros Vamos a ir llamando, como hacemos en otras ocasiones Y os vamos a entregar, Pilar nos va a acompañar, nos ayudas A entregar los diplomas y bueno, felicitaros Quería comentar, me ha salido el hilo de Yolanda Que hay bastantes alumnos ya con ofertas de empleo O sea, que lo de autónomos está bien, pero tienen ofertas Por cuanto a Jena y que eso es una buena señal Lo que esto funciona realmente Vale, pues tú dices los dos nombres Y los dos nombres Y los dos nombres Yo voy a identificar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!